Querido amigo mío, empieza a vivir y deja de preocuparte. Sé feliz. Aprovecha los momentos de felicidad, de amor y de ser amado. Esa es la única realidad en el mundo, todo lo demás, es una locura. Es lo único que nos interesa aquí, en esta vida. La felicidad es un trabajo en progreso constante, porque la resolución de problemas, es un trabajo en progreso constante. Las soluciones a los problemas de hoy, sentarán las bases para los problemas de mañana, y así sucesivamente. La verdadera felicidad ocurre sólo cuando encuentras los problemas que tienes, y disfrutas resolviéndolos. La felicidad está ligada al ser, más que al tener. Todos quieren alcanzarla, pero pocos conocen el camino que lleva hacia ella. La vida es una serie de golpes. Presenta muchos desafíos. Presenta muchas dificultades, pero las personas que pueden recibir esos golpes y seguir adelante, son las que realmente tienen mucho éxito y mucha alegría en su vida, y también muchas historias para contar. Tres grandes elementos esenciales para la felicidad en esta vida son Algo que hacer Algo que amar Y algo que esperar Si miras a los demás en búsqueda de satisfacción, nunca te sentirás satisfecho. Si tu felicidad depende del dinero, nunca serás feliz contigo mismo. Mantente contento con lo que tienes, regocíjate de cómo son las cosas, porque cuando te das cuenta de que no te falta nada, el mundo te pertenece. Querido mío El mundo está lleno de mucho miedo Mucha negatividad Y mucho juicio Yo creo que la gente necesita empezar a cambiar hacia la alegría y la felicidad Por cursi que parezca, tenemos que hacer este cambio Nosotros no podemos controlar al mundo Solo podemos controlar nuestras propias reacciones La felicidad es, en gran medida, una elección, no un derecho o un privilegio Los humanos, tendemos a olvidar que la felicidad no tiene como resultado de obtener algo que no tenemos, sino de reconocer y apreciar lo que tenemos Nunca olvides esto La felicidad es la experiencia de amar la vida Ser feliz, es estar enamorado de esa experiencia momentánea El amor es mirar a alguien, o incluso a algo, y ver lo mejor de él o ella El amor es felicidad con lo que ves Así que, el amor y la felicidad Son realmente la misma cosa, simplemente expresados de manera diferente No pierdas tu tiempo con ira Arrepentimientos Preocupaciones Y rencores La vida es muy corta para ser infeliz Empieza a vivir y deja de preocuparte La felicidad No depende de cosas externas, ni de otras personas Te vuelves vulnerable y puedes lastimarte fácilmente Cuando tus sentimientos de seguridad y felicidad dependen del comportamiento y las acciones de otras personas Nunca le des tu poder a nadie más Aprende a disfrutar cada minuto de tu vida Sé feliz ahora No esperes a que algo externo a ti mismo te haga feliz en el futuro La alegría de vivir proviene de nuestros encuentros con nuevas experiencias Y por eso no hay mayor alegría Que tener un horizonte infinitamente cambiante Que cada día tenga un sol nuevo y diferente Incluso una vida feliz No puede estar sin una medida de oscuridad La palabra feliz perdería su significado si no estuviera equilibrada por la tristeza Es mucho mejor tomar las cosas como vienen, con paciencia y ecuanimidad La felicidad perfecta es Una hermosa puesta de sol La risa de un nieto O la primera nevada Son las pequeñas cosas las que hacen felices los momentos, no los grandes eventos La alegría viene a sorbos, no a tragos Recuerda siempre esto Sé fuerte para que nadie pueda herirte Sé noble para que no te hagan sufrir Sé grande para que todos quieran alcanzarte Y tan humilde que todos quieran estar junto a ti Nunca serás feliz si sigues buscando en qué consiste la felicidad Nunca vivirás, si buscas el sentido de la vida En general, las personas más felices Parecen ser aquellas que no tienen ninguna razón en particular para ser felices Excepto que lo son Hay una especie de dulce inocencia en el ser humano En no tener que estar solo feliz o solo triste En la naturaleza de poder estar roto y completo al mismo tiempo Amigo mío Concéntrate en el viaje, no en el destino La alegría no se encuentra en terminar una actividad Sino en realizarla ¿Sabes amigo? No hay felicidad más grande como la de ser amado por sus semejantes Y sentir que su presencia es una adición a su comodidad La felicidad La felicidad radica en la alegría de los logros y la emoción del esfuerzo creativo Este mundo está lleno de personas que buscan una felicidad espectacular Mientras rechazan la satisfacción ¿Sabes que la felicidad y la tristeza corren en paralelo? Cuando una descansa, la otra tiende a tomar el relevo La felicidad genuina proviene de adentro y, a menudo, proviene de sentimientos espontáneos de alegría La alegría habitualmente desciende sobre nosotros como el rocío de la tarde Y nos golpea como una tormenta de granizo Amigo mío, escúchame bien, por favor De vez en cuando, es bueno hacer una pausa en tu búsqueda de la felicidad Y simplemente ser feliz La felicidad a menudo parece pequeña cuando la tienes en tus manos Pero déjala ir y aprenderás lo grande y preciosa que es Dado que obtienen más alegría al dar alegría a los demás Debes pensar mucho en la felicidad que puedes dar El éxito es conseguir lo que quieres Pero la felicidad es querer lo que obtienes La mayoría de la gente prefiere estar segura de que es miserable Que arriesgarse a ser feliz Empieza a vivir y deja de preocuparte La felicidad no es una estación a la que llegas Sino una forma de viajar Viaja hacia la felicidad Merece la pena viajar La felicidad consiste en vivir cada día como si fuese el primer día de tu luna de miel Y el último de tus vacaciones Ser capaz de reconocer lo que te hace feliz Es un comienzo Sabes que se necesita muy poco para hacer una vida feliz Todo está dentro de ti y en tu forma de pensar Ni más, ni menos Si más de nosotros, valoráramos la comida La alegría Y la canción, por encima del oro acumulado, sería un mundo más feliz Toda felicidad depende del coraje y del trabajo de cada uno de nosotros Existen muchas formas de abordar a la felicidad y todos los conceptos asociados a ella Como por ejemplo Satisfacción Alegría Placer Éxito Y optimismo Hay un espacio en tu vida para todas las cosas que importan Para la familia y los amigos El amor y la generosidad La diversión y la alegría Sin esto, te quemarás a mitad de tu camino y te preguntarás a dónde fue tu vida Tu éxito y tu felicidad están en ti Decide mantenerte feliz Y junto con la alegría Formarás un anfitrión invencible contra las dificultades Una vida feliz debe ser en gran medida una vida tranquila Porque es sólo en una atmósfera de tranquilidad donde la verdadera alegría se atreve a vivir Amigo Todos encontramos alegría y resplandor y una razón para seguir adelante Incluso en las circunstancias más espantosas Incluso en el caos y la locura hay una belleza que proviene simplemente de la vitalidad del espíritu humano A medida que las personas giran cada vez más rápido en la búsqueda de la felicidad Meramente personal Se agotan en el inútil esfuerzo de perseguirse a sí mismas Hay dos cosas a las que aspirar en la vida Primero, conseguir lo que quieres Y después de eso, disfrutarlo Sólo los más sabios de la humanidad logran lo segundo Conviértete en este sabio y disfruta Te daré un consejo Cuando estés feliz Mira profundamente en tu corazón Y encontrarás Que sólo lo que te ha dado dolor es lo que te está dando alegría Cuando estés triste Vuelve a mirar en tu corazón Y verás que en verdad estás llorando por lo que ha sido tu deleite Por eso, amigo Empieza a vivir Y deja de preocuparte Cuando eres feliz Encuentras pura alegría en tu vida No hay arrepentimientos en este estado de felicidad Y ese es un objeto por el que vale la pena esforzarte en todas las áreas de tu vida Para la felicidad se necesita seguridad Pero la alegría puede brotar como una flor Incluso desde los acantilados de la desesperación ¿Sabes que el mayor enemigo de la alegría presente y las grandes esperanzas Es el cultivo de la amargura retrospectiva? Si realmente quieres recibir gozo y felicidad Entonces sirve a los demás con todo tu corazón Levanta su carga Y tu propia carga será más liviana Sé de lo que hablo Hazme caso No puedes ser feliz si esperas vivir todo el tiempo en el pico más alto de intensidad La felicidad no es una cuestión de intensidad Sino de equilibrio, orden, ritmo y armonía Muchas personas extrañan su parte de felicidad ¿Pero sabes por qué? No porque nunca la hayan encontrado Sino porque nunca se detuvieron a disfrutarla Disfruta la felicidad El optimismo es un imán para la felicidad Si te mantienes positivo, las cosas buenas y las personas buenas se sentirán atraídas por ti La felicidad no es la ausencia de problemas Es la capacidad de lidiar con ellos Para estar deprimido con el estado del mundo Todo lo que necesitas hacer Lo que necesitas hacer es ver las noticias y, en 5 minutos, lo estarás Elegir la alegría es una elección completamente activa No sucede simplemente No puedes simplemente decir quiero ser feliz Tienes que hacer algo Tienes que hacer cambios Todo depende de ti Si hubiera en el mundo de hoy Más personas que desearan su propia felicidad Más de los que desean la infelicidad de los demás Podríamos tener un paraíso en unos pocos años La alegría Solo puede ser real Si las personas consideran su vida como un servicio Y tienen un objeto definido en la vida Fuera de sí mismos y de su felicidad personal La felicidad es como una mariposa que Cuando la perseguimos Siempre está más allá de nuestro alcance Pero, si te sientas en silencio Puede posarte sobre ti Con demasiada frecuencia Cuando en la vida algo sucede Culpamos a otras personas por no ser felices Satisfechos o realizados Así que, la cuestión es Que todos tenemos opciones Y podemos tomar la decisión de aceptar personas o situaciones O no aceptarlas La maravillosa riqueza de la experiencia humana Perdería algo de alegría Si no hubiera limitaciones para superar La subida a la cima de la colina No sería ni la mitad de maravillosa Si no hubiera valles oscuros para atravesar Recuerda esto, por favor Cuando te tratas a ti mismo con la amabilidad y la consideración Que le darías a uno de tus héroes espirituales Tu cuerpo se convierte en el epicentro de la alegría En lugar de un campo de batalla para el ego A las personas, les gusta contar sus problemas Pero no sus alegrías Si los contará como debería Verías que cada ser humano tiene suficiente felicidad Nadie tiene el control de tu felicidad Excepto tú mismo Por lo tanto Tienes el poder de cambiar cualquier cosa sobre tu vida que desees cambiar Toma decisiones que traigan amor y alegría a tu cuerpo No se trata de perfección Se trata de amor y gratitud por un cuerpo increíble Que trabaja duro y merece tu respeto Lo que obtenemos en esta aventura Es pura alegría Y la alegría es, después de todo El final de la vida No vivimos solamente para comer y ganar dinero Yo creo que la satisfacción O cualquier periodo sostenido de alegría Que no inspire pensamientos que nos conduzcan a la acción casi de inmediato Es inútil Hay dos formas de ser feliz en este mundo Disminuir nuestras necesidades O aumentar nuestros medios El resultado es el mismo Y cada hombre debe decidir por sí mismo y hacer lo que resulte más fácil Yo aprendí Que los hombres y las mujeres que llevan una vida de todo corazón Realmente se dejan ablandar en alegría y felicidad Se permiten experimentarlo Experimenta tú, también La felicidad de la vida La felicidad de la vida se compone de las pequeñas caridades de un beso o una sonrisa Una mirada amable Un cumplido sentido Solo hay una causa para la infelicidad Las creencias falsas que tienes en la cabeza Tan comúnmente sostenidas Que nunca se te ocurre cuestionarlas Te aconsejo que cuestiones tus creencias Posiblemente Vas a descubrir que no todas están en acuerdo con tu necesidad Si quieres experimentar alegría en tu vida Tienes que ser capaz de salir de ti Y ser parte de una causa que es mucho más grande que tú mismo Una causa que trae un bien mayor a una comunidad mayor Hay algo terriblemente morboso en la simpatía moderna por el dolor Uno debe simpatizar con el dolor La belleza, la alegría de vivir Cuanto menos se hable de las llagas de la vida, mejor Muchas personas tienen una idea equivocada de lo que constituye la verdadera felicidad No se logra a través de la autogratificación Sino a través de la fidelidad a un propósito digno El verdadero secreto de la felicidad Radica en interesarse por todos los detalles de la vida diaria Empieza a vivir y deja de preocuparte Si lo deseas, cada día puede estar lleno de más alegrías que el anterior Si lo deseas, incluso los eventos aparentemente más aleatorios pueden funcionar a tu favor Para ser feliz, debes imaginarte que todo lo que tienes es un regalo Y tú eres el elegido, aunque trabajaste hasta el final por cada detalle Bueno, la mayor alegría, proviene de hacer algo por otro Especialmente cuando se hizo sin pensar en algo a cambio Para tener una gran felicidad, primero debes tener un gran dolor e infelicidad De lo contrario, ¿cómo sabrías cuando eres feliz? Si quieres ser feliz, fíjate una meta que controle tus pensamientos, libere tu energía e inspire a tus esperanzas No puedes juzgar lo que debería traer alegría a otros Y otros no pueden juzgar lo que debería traerte alegría a ti Los momentos de felicidad que disfrutamos, nos toman por sorpresa No es que los apresamos, sino que nos apresan a nosotros Solo hay un camino para la felicidad Y este es dejar de preocuparnos por las cosas que están más allá del poder de nuestra voluntad A veces, tu alegría es la fuente de tu sonrisa Pero a veces, tu sonrisa es la fuente de tu alegría Se pueden encender miles de velas con una sola vela Y la vida de la vela no se cortará La felicidad nunca disminuye cuando se comparte Los dos enemigos más grandes de la felicidad son El dolor y el aburrimiento La razón por la que a la gente le resulta tan difícil ser feliz Es que siempre ven el pasado mejor de lo que era El presente peor de lo que es Y el futuro menos resuelto de lo que será El necio busca la felicidad a la distancia Pero el sabio la cultiva bajo sus pies La mayoría de nosotros somos tan felices como decidimos serlo Cuando se cierra una puerta de la felicidad, se abre otra Pero muchas veces miramos tanto tiempo la puerta cerrada Que no vemos la que se nos ha abierto delante de nosotros La mayor parte de nuestra felicidad o miseria Depende de nuestra disposición, no de nuestras circunstancias Debemos de agradecer a las personas que nos hacen felices Son los encantadores jardineros que hacen florecer nuestras almas Amigo, si en tu vida tienes estos jardineros, agradece La felicidad es algo que llega a nuestras vidas a través de puertas Que ni siquiera recordamos haber dejado abiertas No esperes a que otras personas estén felices por ti Cualquier felicidad que obtengas, la tienes que hacerla tú mismo La felicidad es real, solo cuando se comparte La felicidad no es el resultado de lo que recibimos, sino de lo que damos Soy Jorge Cuando estás alegre Cuando dices sí a la vida y te diviertes Y proyectas positividad a tu alrededor Te conviertes en un sol en el centro de cada constelación Y la gente quiere estar cerca de ti Conviértete en un sol para los que te rodean No creo que el hombre estuviera destinado a alcanzar la felicidad tan fácilmente La felicidad es como esos palacios en los cuentos de hadas Cuyas puertas están custodiadas por dragones Debemos luchar para conquistarla Lucha amigo Lucha para conquistarla Por favor Empieza a vivir y deja de preocuparte Mil gracias por escucharme Deseo que tengas una vida llena de felicidad y que seas un sol para los que te rodean Mil gracias Lucha para conquistarla Música 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 Música